¡Buenos días, bombones! Bueno, más bien buenas tardes. Son las 1 y 20, me voy a ir a por Jimena al cole y ya vamos a grabar todo lo que vamos a hacer esta tarde, que es jueves 29 de octubre, 29, y mirad cómo tenemos el salón. Y es que esta tarde voy a acabar de decorar el salón con Jimena de Halloween, porque este fin de semana es Halloween, así que este vlog va a ser de hoy jueves, mañana viernes que tiene Jimena a la fiesta del cole, la vais a ver disfrazada, y el sábado que vamos a hacer nuestra fiesta de Halloween particular aquí, aunque estamos confinados, ya estamos aquí los tres solitos en el piso, pero vamos a hacer nuestra fiesta, así que no os perdáis este vlog y que comience. ¡Chao! ¿Te gusta Halloween? ¡Sí! Tenemos que adornar, ¿eh? Tenemos que adornar esta tarde la casa. Bueno chicos, enseño que estuvimos ayer con Jimena, ¿verdad que fuimos al chino? ¡Sí! Fuimos al chino, y hemos archido un mandarino y hemos comprado un tutú naranja. ¡Eso es para ir al cole! Esa es para ir al cole, mañana con tu camiseta de fantasmita. Compramos esta araña, que me da mucho asco. Yo soy aranifóbica, se puede decir, o no sé cómo se dice, pero vamos, que me da un ataque ver la araña, es que no la puedo ver ni ahí, me da un asco que me muero. Y lleva esas de la araña, con esas arañas y estas tres grandes, que ahora lo colocaremos allí. ¿Qué más compramos Jimena? Compramos globitos de calabaza y con fantasma. Compramos esto, que me salió súper barato, creo que me lo dejó la chica, un euro, porque dicen que esto venía con un palo y que le faltaba el palo. Pero que yo lo voy a poner allí porque me encanta, y es de madera, o sea que esto va a durar para todos los años. Y está chulísimo, es un esqueleto de purpurina. ¿El esqueleto te gusta? ¿Cómo le vas a poner? Y de Halloween compramos estas pinturitas, que es como para pintarte la cara. Y echamos estas servilletas y estos platitos para hacer nuestra fiesta de Halloween. Y luego compré estos dos vijillos de lama, que es unos rosas muy preciosos, para hacer pompones. Que esto no tiene nada que ver con Halloween, pero ya os lo enseño. Jimena, y mira, ¿las van a abrir? Mira que más cosas hay, ya no hemos... Bueno chicas, ¿preparadas para ver nuestra decoración? ¡Mira! Mira... ¡Uuuh! Le hemos metido luces. Nos falta hacer ahí algún buito más y alguna cosilla. Hemos puesto la telita, tela de araña, que blanca no se ve mucho, lo suyo hubiese sido negra. ¡Tela de araña! ¡Tela de araña! Y aquí abajito hemos puesto esa calabaza, por ahí los esqueletos, y por aquí nuestro protagonista, que es el esqueletito. Bueno chicas, estamos en el mismo día, pero son las 8 de la tarde, y ya nos hemos bañado, nos hemos relajado. Tengo el comedor súper calentito, tengo a Jimena ya ahí, súper ambientada, viendo una película de monstruos, en plan de dibujitos de Halloween. ¡Ese no quiere! ¡Ponemos otra! ¡No te gusta esa! Voy a echar unas patatillas mientras, y yo me voy a poner a editar un vídeo en el ordenador, mientras ella está ahí tranquilita. Y el papi voy a llegar a las 9 y algo, porque sale de trabajar ahora, y va a ir a pelarse. Así que vamos a echar ya la tarde-noche, y mañana ya será otro día, que mañana la veréis disfrazada, aunque la vais a ver en el mismo vlog. Así que, seguimos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy ya es viernes, son las 8 de la mañana. ¡Mamí! Y aquí está mi fantasmita, mi brujita, aquí pone el toto, la falda. ¿Te pone, mami, la falda? Ya se ha levantado desde por la mañana diciéndome, mami, mami, truco o trato, truco o trato. Vamos a poner tutú. Viste, corre, vete un pie. Jimena. A ver, Jimena. A ver, Jimenita. Jimena. A ver, Jimena. Con su toto de fantasma. Y su camiseta, ¿verdad que te vea la camiseta? De fantasma. ¡Qué guapa! ¡Está preciosa! Hola, chicas. Bueno, estoy en la puerta de la casa de mi madre porque he dejado a Jimena en el cole. O sea, no podemos movernos del pueblo nuestro, pero como para ir al cole y para recogerla sí puedo. Y tengo mi permiso, tengo ahí mi papel por si me paran. Pues lo que voy a hacer es que tenía que poner más lavadoras de la bebé de la última ropilla que le he comprado, que está preciosa. Ahora la enseñé un poquillo, aunque creo que hice un haul por el otro canal. Y me he venido a casa de mi madre y ya he hecho la mañana aquí con ella. Pongo las lavadoras y como el colegio lo tengo más relativamente muy cerca, pues cuando den las dos voy a por Jimenita. Vendrá la abuela que quiere verla porque ya no nos podemos ver en todo el fin de semana, no podemos venir. Y que la vea disfrazadilla y que esté un ratillo con la abuela. Y pues ya luego la recojo a Jimena y nos vamos para el pueblo y ya no podemos salir de allí en todo el puente. Sábado, domingo y lunes. Así que ya los tres allí haremos nuestra fiesta mañana de Halloween. Pero por lo menos que la abuela se quite el antojo de ver a Jimena y pues Jimena también. Vengo a casa de mi madre y está mi sobrino aquí que hoy tiene médico y no ha ido al cole. Y viene, tita, 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 mira. Y digo, ¿qué es? ¿Es para disfrazarte de Halloween? Y dice, no, es para ir con un traje elegante de Navidad. Mira cómo, con su pajarita. ¿Va a ir con un traje elegante? Sí, tiene como la vida. Y digo, ¿es para disfrazarte de Halloween? Y dice, no, esto es para ir con un traje elegante de Navidad. Es que tal, siempre que venía y me decía, abuela, ¿dónde tengo mis pajaritos? Qué buenísimo. Y le ha traído un ramo de flores secas que me encanta a la abuela. Mira, me lo como, es que me lo como. Es que eres muy bonito. Qué gracioso. La Jimena está en su cole. Es que, no podemos disfrazarnos para el cole. Le has dicho que no se... No podemos disfrazarnos para el cole porque está el coronavirus. Qué lástima. ¿Está el coronavirus y no te han dejado disfrazarte en tu cole? No lo has dejado. Vaya, hombre. Este coronavirus lo vamos a mandar ya por colegio. Unas patas le vamos a dar en el culo. O nos quedan unas Navidades. Ya, nos quedan unas Navidades, Pónica. Yo mientras no me confinen en mi pueblo. Pues, espérate, porque hayan vivido y ya que... Ya, que está bien. Ya que es la más cuca que ha comprado a mi mami. ¿Dónde, mami? En el Lid. En el Lid. Un euro noventa. Es de cristal. Y por dentro es vela a vela. Y trae su tapadón. Preciosa, que me encanta. Y muy bien de precio. Madre, es que es muy alueña. Di hola, anda, aunque estés con la bata. Que no, que estoy de noche a la muma. Y buenos días, bombones. Que no me peino siquiera. Pero te quieren igual. Mis niñas te quieren mucho. Mis niñas te quieren mucho. Te voy a enseñar a mi mami la última roba. Qué marica. Vamos, Aris de Amor. ¿Estás preparada? ¿Has desayunado tú? No, si me he levantado. No me he levantado a las 9 y 4. Pues mira. Pero es que mira todo lo que da de pierna y de toque. Esto le sirve hasta verano. Sí. Y el jersey. Y el jersey es muy bonito. Y con toda la primavera. Y yo creo que me va a dar mucha calor. Esto tengo que grabarlo. Porque es que estamos en el Arcampus. Y ya han puesto los de Navidad. Es que me encanta. Pues estas son las bolas que el año pasado compré yo. En este verde mí. Mira, Jimena. Me chifla este color. Bueno, solo han puesto tamijillas. Pero es que ya me emociona que está lo de Navidad. La camionetilla del año pasado. A un euro treinta y cinco. Y a un euro treinta y cinco. Este me muero. Jimena, mira. ¿Quién es este? Compramos este. Es un reno. De pompón. Dejó ahí. ¿Lo dejamos ahí? ¿No nos lo llevamos? Oye, estas son preciosas. Esta es preciosa. Esta, ¿cuánto? No le pone el precio. Ah, sí. Uno treinta y cinco. Y esta me parece pijísima. Bueno, este se supone que era el blog de Halloween. Ah, y esa es preciosa para mí, Jimena. Mira el oso de la tele. Se supone que este era el blog de Halloween. Y estoy grabándolo de Navidad. Porque de Halloween ya no hay nada. De Halloween no hay nada, ¿verdad? Hemos entrado para ver si había algo. Qué bonito. De cristal con plumas. Qué chup. Ay, este me encanta. Me encanta. Ay, estas son preciosas. Mira, los cojines a cinco noventa. Este color es precioso, ¿eh? El que pusiste el año pasado. Pero mezclado con rosa. Este es todo blanco. Mira este qué bonito es, mamá. Este no se rompe. Esta es preciosa. ¡Hala! ¡Qué bonita! Con una pinza. Preciosa, de pluma. No, es para cuelgar. Y la casita. La casita me gusta. Que mira lo que le cuelga. A ti te gusta todo, ¿verdad, hija? Bueno, pues ya... Si queréis que os venga a grabar todas las cositas de Navidad, darle mucho like y ponédmelo en comentarios. Y me vengo y os lo grabo. Chicas, os cuento. Por fin es la casa. Jimena se me ha quedado dormida frita en el coche viniendo para acá. Porque hemos aprovechado para comer un ratillo al sol con mi madre. ¡Ay! Que ya no la van a ver en torfinde. Hemos entrado ahora al campo a que tenía ya que comprar dos cosillas. Y le quería también comprar las chuches para Jimena para que se trajese de truco o trato. Y ya no hemos venido. Y después de comer, pues en el coche, en el trayecto de Beni se ha quedado frita. Así que la tengo hecha en la cama. Y menos más que tenía la silla en el coche. Y he podido subirla con la silla porque no puedo con las bolsas. Y ella acuesta. Me cuesta la misma vida. Ya no puedo con esta barriga que tengo. Y os voy a enseñar porque le he pillado dos cosillas en el campo. Que me han entrado, bueno, Sacha o Susun. Y digo, Jimena, azul, cógetelo naranja. Que lo quería azul. Que se supone que es de frutas del bosque. Bueno. La abuela, tradición de la abuela. Que siempre que vamos a comprar el súper le hecha su bollo de pan con aceite y azúcar. Para merendar. Que es que paga que merendemos. Y se lo ha regalado a la abuela. Y luego la he comprado, evidentemente, en el puesto del berro este de las chuches. Pues sus chuches de jalón. Que aparte de las que se ha comido. Pues lleva ahí sus chuches y su chispico ese. Y lo que le he pillado yo. Que estaba súper bien. Son las zapatillas de estas en casa. Que tiene unas de bota que se las mandó la otra abuelita. Pero se le caen. No sé por qué. Pero se le escapan. Y va al final andando descalza. Y le he pillado a estas que llevan cremallera. Y la suela es durita. A ver si esta. No se le cayese. Y me ha costado 3,99. Ahí está. Súper económica. Y digo, bueno. Por ese precio probaré. A ver si no se le cae. Porque... Luego en oferta le he pillado a estas sabrinillas. Que ya las vi el otro día. Pero se las quería probar porque digo, no me fío. Y si la verdad es que si le están bien. A ver. Son estas zapatillitas de aquí. Sabrinitas. Que las tenían ya rebajadas del precio original a 5 euros. Y que yo la sabrina a mí no me gusta para que ande. Porque va muy planilla y no me gusta. Pero para la ropa de Navidad. Para los vestidillos y las faldas que tiene de Navidad. Pues para que vaya... Para que le pegue. Y se lo pueda poner. Que sabemos que este año a lo mismo hasta nos confinan. Y no puedo ir ni a comer ni a casa de mi madre. Que es lo que hacemos todos los años. Que no es que hagamos otra cosa. No es juntarme con mi madre y mi hermana. Pero pues yo la pienso vestir guapa. Y le pienso poner su farda de brilli brilli. Y su sandalia. Y por 5 euros pues se la he cogido. Que están muy bonitas. Y he visto en la zona de los pijamas. Un camisón súper bonito. Y me lo he pillado yo. Que estaba muy bien de precio. A ver. Si lo puedo sacar de la bolsa. Para cuando dé a luz. Para ir al hospital. Para llevármelo al hospital. Y a este pijamita de aquí. Así no lo veis. Y me hace falta también pillarme el bolso para el hospital. Que no tengo. Yo en esta casa no tengo bolso para echar las cosillas de la bebé y las mías. Así que eso me lo tendré que comprar más adelante. Pero el camisón me ha encantado muchísimo para cuando vaya a nacer la bebé. Y poco. ¿Nos vamos a poner ya el disfraz? ¿Y nos vamos a pedir chuches, tu rocotrato? ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero quieres merendas primero o no? Estamos acabando de maquillar, Jimena. Para ponerle su gorro e irnos a la calle. A ver. Qué guapa. ¿Quién adivina qué dice el cerdo? El cerdo. Jimena, ¿cómo va tu recogida de chuches? Muy bien. Ya me han dado una... ¿Sí? Madre mía. Está guapísima. Hace una temperatura... Estoy en tirantes, me acabo de quitar la chaqueta. Hace una calor increíble. Temperatura hace hoy de, yo qué sé, de junio, de mayo. Increíble. Ya estamos en noviembre ya, prácticamente. Mañana 1 de noviembre. Mire, ¿qué le dices, Jimena, cuando entras a las tienditas? ¿Qué le dices? No. Esa es la risa de Bruja Mala. Pero la palabra mágica para que te den chuches, ¿cuál es? Truco o trato. Truco o trato. Truco o trato. Un helado. Truco o trato. Truco o trato. Y el papá va detrás pagándolo. Qué lástima. Así es que hoy... No dan nada. No, pues la panadería se le han regalado. Le ha hecho tanto gracia a las mujeres que le han regalado su palmera. Pero no están preparados. Pero no están preparados para dar la chucha a las niñas, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. Ven, con que me dé la mano para pasar la cabeza y me les da. Sí, sí. Y Jimena ya ha ido a por su bola. Ya ha ido a por su bola ella. Hemos comprado galletas de calabaza y un casquete de calabaza. Hay que venir de ahora. ¿Qué te ha salido? La vi en qué pedazo de bola. Jimena. Qué bola más. Esa está rota. Mira, estás dándole con el helado a todo. Ven, siéntate aquí. O allí. ¿La abrimos? No, no. Ya lleva la bolsa llena, eh, la chucha. A ver cuánto lleva. Madre mía. Qué suerte. Otra no, que te va a poner malita, eh. No, no, mañana, mañana. Ahora. Cierra la bolsa, cierra la bolsa. Vamos a por otra, a ver si hay otro sitio. A otro sitio que te digas truco trato. Estamos haciendo los house tours de las tiendas de chuches de todo el pueblo. Para que diga truco trato. Pero le están dando en todos lados, ¿verdad? O sea, sin comprar. A ver, entramos a lo mejor a comprar cualquier cosa. Pero como dice truco trato, pues le dan su puñado de caramelo y de chuches. ¿Eh? Y lleva ya la bolsa llena con la tontería. Sí. Y yo ahí voy con mi truco trato. Yo aquí llevo mi truco y mi trato, mi calabaza particular. Que pierda el sombrero, brujita. Hemos salido un felicitó al parque. Hemos dicho truco trato en todas las tiendas. En todas las tiendas de chuches. Y este es nuestro Halloween. Los tres solillos, pero... Ya está aquí en el pueblo. Aquí en el pueblo sin salir. Mi madre me acaba de mandar fotos de mis sobrinos guapísimos. Que ellos sí se han podido juntar porque viven al lado. Pero nosotros... Nosotros nada. Así que ahora ya que nos queda de Halloween. Pues que vamos a ir a la casa. Vamos a encender nuestras luces. Vamos a hacer una pizza bien buena. Vamos a cenar bien rico. Y hemos comprado patatillas, pan... Una cervecilla. Y ahora ya cenaremos y veremos una peli de dibujitos, pero de miedo. Alguna peli de Halloween, ¿no? A ver, cuál, sí. Tenemos que buscar una bien chula. Así que ya está. Este va a ser nuestro blog de Halloween. Aquí nos vamos a despedir porque ahora ya pondremos la cenita así a cámara rápida. Y un poco más. A Jimena se lo está pasando en grande la vez. y 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